Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El faraón de Egipto era el hombre más poderoso de la tierra, y sin embargo, el faraón tiene miedo. Tiene miedo de la vida de un pueblo numeroso y fuerte, por eso quiere controlarlo. Todo el libro del Éxodo es una afirmación de lo que Dios quiere. Mientras los faraones quieren controlar y matar, Dios quiere dar la libertad y la vida. Iniciemos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas, tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la fuerza y la gracia del Señor, que nos llama siempre al camino de la conversión. Por eso iniciamos reconociéndonos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo, El pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que sigan multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Entonces, los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así, Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramses. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Esto hizo que la presencia de los israelitas se convirtiera en un motivo de inquietud. Por eso, los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de esclavos y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes, la preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Entonces, el faraón dio esta orden a su pueblo. Arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen con vida a las niñas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos, cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido, nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con el padre, a la hija con la madre, a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los reciba a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, o a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este cuñán de Yara lleva este día Opuná y Pireba, Iba y Sajiná, ¿verdad? Porque dice, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. Y sin embargo, todo lo que hemos escuchado desde el nacimiento, noche de paz, noche de amor, está en pañanas en duras, aquí nos llega. A pesar de que ahí también, cuando los ángeles cantan, dice, paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, aquí ya nos hace entender también, queridos hermanos, que la paz, que la serenidad, la alegría, el hecho de crecer como comunidad, es fruto también de que nosotros nos dejemos tocar por Dios y vivamos de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo. Es muy sencillo. O sea, que la noche de paz, la noche de amor y todo lo que viene para nosotros como consecuencia de la presencia de Dios, es lo que cambia, es lo que transforma el mundo. Apea, la dice Añadeín Apea, la dice Añadeín Apea, la dice Añadeín Apea. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Esto ya nos hace entender que la presencia de Dios siempre, la palabra de Dios, recordemos que sobre todo cuando se está hablando de la espada, es el símbolo en la Biblia siempre que quiere significar el poder de la palabra de Dios. La espada, ¿verdad?, que atraviesa el puétano que nos dice, la espada es fuerza, que es dominio de cierta manera, pero en un sentido positivo, desde la palabra de Dios, el dominarse, autodominarse, dominar las cosas de la creación. Esta palabra es una espada que divide, porque penetra y provoca el discernimiento. Penetra entonces muy por dentro, pero provoca también el discernimiento. La espada pone unas marcas, ¿verdad?, y pregunta, ¿de qué lado estás? Y en este sentido Jesús trae la espada. Algunos están al lado de Jesús, del reino, de la vida, el amor para toda la humanidad. Otros, sin embargo, claramente están en contra. No quieren que Dios reine, sino quieren la vida para la humanidad. Sino que más bien quieren una vida para manipularla y dominarla. Bueno, aquí esto, queridos amigos, es lo que la palabra de Dios, tal cual nos está ofreciendo en el día de hoy. Capítulo 10, ¿verdad? No piensen que he venido a traer la paz, sino que he venido a traerles fuerza, entusiasmo, lucha, queridos amigos. Y por eso hoy, en cuanto que estamos celebrando esta Eucaristía, cuando nos habla de paz, el Señor nos está diciendo claramente no vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a afirmar y enfrentar al Hijo que son. Entonces, ustedes en relación a su Padre. Ustedes son los hijos en relación a su Padre. Y así, entonces, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que se ama a sí mismo, ¿verdad? El hombre tendrá como enseñanza, nada más y nada menos que también el hecho de poder empeñarse, luchar con coraje, con entusiasmo. La espada significa eso. Entonces, Jesús, por eso que les está animando también, y de todo corazón. El que ama a su Padre o a su Madre más que a mí, no es digno de mí. No quiere decir que en dayahe huma ema ya peñanderu, 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 lo que sea. Sino que con esto te está forzando y te está subrayando para explicarte y para decirte claramente que tu preocupación number one siempre tiene que ser desde Dios. siempre tiene que ser desde la palabra de Dios. El que ama a su Padre o a su Madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su Hijo o a su Hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Este es otro elemento, queridos amigos, que muchas veces nosotros olvidamos. Sobre todo porque hay mucha influencia, como yo siempre digo, protestantes, sectas, en donde queremos hacer entender, porque tenemos la Biblia en nuestras manos, pensamos y decimos que aquí está más o menos como un librito de cocina, un librito de recetas, un libro de fórmulas. Y no, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien que cuando el Señor nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y me siga, nos está diciendo que aquí hay una apertura a la vida, una apertura a la existencia, donde nosotros mismos no sabemos cuáles serán los vaivenes de la vida. Pero para que podamos hacer también este camino de santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por los que trabajan en las pastorales, para que tengan paciencia, capacidad de escucha y sean fermentos en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros enfermos, para que perseveren en la oración y reciban el apoyo de los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que juntos hagamos crecer la vida del reino de Dios en medio de nuestras comunidades, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira como han dado los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una sola voz con los ángeles cantamos la gloria gozosos diciendo sin cesar. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. bendito es el que viene el nombre del Señor. santo, santo, en el cielo, santo, en las alturas, bendito es el que viene y en el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo compórtame como en Jesús escúchame dentro de tus escúchame te atas escóndeme 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 Oración final Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues tal vez, mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.